Chachacha, ven y goza mi rumba, chachacha, los tambores empiezan a sonar, cuando bailas mi rumba, chachacha. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Buenas mensales! ¡Los damos por adelante! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Mástico! ¡Bota derecha! ¡Bota izquierda! ¡Bota derecha! ¡Abro brujo! ¡Cuatro veces! ¡El pierdo de izquierda! ¡Abro brujo! ¡Abro brujo! ¡Abro brujo! ¡Ya ya ya! ¡Los damos! ¡Bota la patada de derecha! ¡Bota derecha! ¡Abro brujo! ¡Abro brujo! ¡Abro brujo! ¡Abrá brujo! ¡Abro brujo! ¡Bota derecha! ¡Bota izquierda! ¡Venete y marcha! ¡Vevanta detrás! ¡Lo mismo, girando! ¡Va, chicos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha!